Los legisladores demócratas en el Congreso estadounidense aseguraron el lunes que el sistema de salud conocido como Obamacare podría mantenerse a pesar de la promesa que hizo el presidente Donald Trump de revocarlo. Predigo que la discordia crecerá en su partido mientras los republicanos regresan a Washington después de una semana de debates coléricos. Creo que las probabilidades son muy altas de que mantendremos la ley. No será revocada. Los líderes demócratas, quienes son minoría en ambas cámaras, reprobaron la gestión de Trump, al asegurar que el magnate ha conseguido muy poco y ha roto sus promesas de campaña. Cuando el presidente habla de un desastre, está hablando de sus primeros 40 días en el poder, los cuales desperdició por completo. Trump hablará por primera vez ante el Congreso el martes, pero no será un discurso del Estado de la Unión como tradicionalmente se les conoce a los mensajes del presidente a los legisladores, ya que el magnate aún no cumple un año en el poder. Se espera que el mandatario continúe delineando los objetivos de su gobierno.